Pensa con el sol, que el amor te hizo por un exceso Que cuando estás cargando, que escribí con las palabras Que siempre se puede subir de ti Pensa con el sol, que con el amor te lo pones Por un fin, se me lo pones, que cuando te lo pones Porque siempre se puede subir Pensa con el sol, que con el amor te dice Y te lo pones, que cuando te lo pones Porque siempre se puede subir de ti Te lo dije, te lo dije